Tendrían que evaluar la pelvis, la cadera, pero todavía no llegamos ahí. ¿Sí queda claro? Bueno, entonces, ¿no hay duda? ¿No? No, vamos a empezar. ¿Vamos a empezar tan temprano? Bien. ¿Y lo que va a poner en el músculo? El basto lateral. Es parte del ya del cual es. Es esto. Sí, ahorita lo vamos a pasar otro. Entonces, ya quedó como evaluar. Después, yo les decía que con este método, podemos ver si la columna lumbar está desviada. Porque ya, como vieron las imágenes, al momento que la pelvis se inclina, la columna también se desvía. ¿Sí o no? Sí. Bueno, entonces vamos a ver de qué lado se desvía. Y luego también en la zona dorsal. Si se desvía la zona lumbar, ni modo que quede así, sino que tiene que ser la curva de compensación. O sea, como una S. ¿Sí me explico? Entonces, este método va a evaluar entonces desde aquí, porque hasta acá llega en la cinta heliotibial, hasta acá. Hasta la séptima dorsal. Cervical. Es de cervical hasta rodilla. Entonces, vale la pena saber hacerlo correcto. Bueno, entonces, mira, para poder evaluar la zona lumbar, yo creo que ustedes tendrían que estar tomando nota. No, porque ni modo que se lo grabo. ¿Grabando se puede? ¿Grabar se puede? No. ¿Saben por qué? Es... Primero...